Qué lindo que es cuando vas al cine con expectativas, diciendo hoy es ese día, hoy voy a ver una película genial y contra todo pronóstico de esta vida que tanto nos decepciona, te das cuenta que es verdad, que la película era buena y que superó tus expectativas Esto me pasó con la última película de Batman y por muchas razones, por el tono, por las actuaciones, por la música, por la fotografía Es una película genial por todos lados, y acá vamos a ver una razón más, el trasfondo político de la película Primero vamos a mostrar esta ciudad gótica con todas sus problemáticas, y después vamos a continuar la explicación a partir de la filosofía de Nicolás Maquiavelo Un pensador que cambió la forma de ver la política, pero eso te vas a enterar en el video, así que arranquemos y no nos demoremos mucho más Un pequeño paréntesis, editando el video me di cuenta que exageré un poco, no es la mejor película del mundo, está buena, pero tiene sus errores Pero ya quedé como un fanático completamente irracional Sigamos Hablemos un poco del contexto social de Gotham En Batman es fundamental pensarla como un personaje más Tenemos una ciudad en decadencia, desde muchos aspectos La droga, la desigualdad, la corrupción, el odio, la pérdida de creencia en las instituciones y el crimen De diferentes maneras se van expresando estas distintas problemáticas La trama de la película está centrada en la corrupción y las organizaciones criminales en un principio Pero al final la desigualdad social se hace patente cuando conocemos las motivaciones del acertijo También la ciudad se encuentra en plenas elecciones Y todos los típicos problemas que eso conlleva El traspaso ordenado, la especulación, los discursos políticos, los ataques, los famosos carpetazos En donde sacan información oculta para embarrar a algún político ¿Cómo le pasa a Thomas Wayne? Claro Las elecciones son tiempos muy convulsionados en donde puede suceder cualquier cosa Y más en democracias débiles como puede ser el caso de América Latina Quizás que en países más desarrollados no sea tan evidente Pero en una ciudad tan problemática como lo es Gotham no es un dato para nada menor Y eso sumado a una cosa más La paridad en las encuestas La cuestión es simple Si el 70% de la sociedad decide votar un gobernante El otro 30% no tiene más que aceptar la decisión de la mayoría Y asumir la elección Pero si la elección está 50-50 ya no es tan fácil Por un lado una sociedad tan polarizada con tanto descontento Quita gobernabilidad al elegido Es complicado ser un líder cuando la mitad no quiere que lo seas Y por otro lado al haber un resultado tan cerrado Puede que el candidato opositor declare que hubo fraude en las elecciones Y después de 20 minutos puede que tengas un tipo medio loquito disfrazado de búfalo en el Capitolio O sin ir más lejos la crisis política de Bolivia del 2019 Pero agreguemos una cuestión más Otro elemento importante de esa olla a presión Que es ciudad gótica que está a punto de explotar Y es la falta de alternancia política En la película se nos indica que el alcalde, ese que matan al principio Había obtenido cuatro reelecciones Y es la típica frase que todos alguna vez hemos escuchado El poder corrompe Estar al gobierno durante tantos años facilita la corrupción Por muchos factores La sensación de impunidad, los contactos, la información, los ofrecimientos, los sobornos Y a su vez la falta de control La alternancia en alguna medida logra evitar esto Porque por un lado hay que corromper a las nuevas autoridades Si yo cada cuatro o cinco años tengo que ir y intentar desobornar a un político La cosa se complica También sucede que hay muchos manejos turbios de la diligencia anterior que salen a la luz Cuando las nuevas autoridades ocupan los cargos Puede que encuentren ciertos documentos Cientos papeles Ciertos números que no cierren Y que evidencien la corrupción de la gestión anterior En fin Todos estos elementos constituyen a ciudad gótica Y la hacen una bomba a punto de explotar Y el acertijo es el que intentará volar todo por los aires Antes de seguir les propongo algo Tengo tres videos pensados sobre esta película El primero sobre las clases sociales, la desigualdad Con una perspectiva un poco más marxista El segundo sobre la relación entre los términos justicia y venganza A partir de la filosofía de John Locke Y el tercero sobre las máscaras, la identidad y las redes sociales A mi me parece demasiado hacer cuatro videos sobre una misma película Y tampoco que es el señor de los anillos que es un peliculón Está buena pero tampoco es lo mejor que nos pasó en la vida Así que nada, si quieren que los hagamos Los hacemos, lo ponen en los comentarios Lo único posiblemente después de esto voy a tener que cambiarle el nombre al canal Y ponerle la batimarmota Queda bien supongo Y de paso ya que interrumpimos el video Hacemos todo juntito Te pido que le pongas un me gusta al video Que te suscribas al canal Que comentes algo Que actives la campana si te avisa cuando salga un video Y nada más, sigamos con Maquiavelo Después de haber visto esta ciudad gótica con todas sus problemáticas Veamos por qué Maquiavelo nos va a servir para analizar la película Su obra más importante y conocida es El Príncipe Y es un libro bastante corto Y no por ello podemos decir que es poco importante Y básicamente en sus páginas vamos a encontrar un manual para gobernantes Nos va a dar una serie de consejos para la dura tarea de ser un líder Nos va a decir cómo evitar que el pueblo se levante en armas y quiera cortarnos la cabeza Nos va a decir cómo evitar las conspiraciones O cómo defendernos de los ataques exteriores Entre tantas otras cosas más También tenemos que destacar que este libro marcó un antes y un después en la filosofía Anteriormente la filosofía política podríamos decir que era prescriptiva ¿Qué quiere decir esto? Que daba indicaciones Como un médico que prescribe algo en una receta y nos dice cómo debemos actuar Los filosofos hacían algo similar En sus libros lo que intentaban hacer era plantear formas de gobierno óptimas Nos decían quién debe gobernar, cómo debe gobernar, cómo deben ser las leyes Y este podría ser el caso de la República de Platón En donde en sus páginas nos va mostrando cómo sería una ciudad perfecta Sin embargo Maquiavelo va a cambiar esto No va a buscar esa perfección Sino se va a remitir a los hechos Por eso decimos que su filosofía es descriptiva Él va a tomar ejemplos Nos va a nombrar a grandes reyes Y a partir de sus historias va a extraer los consejos que nos va a dar Nos va a decir Este rey hizo tal y tal cosa Por esto es bueno repetirla O nos va a decir Este rey hizo tal y tal cosa Y por eso perdí el gobierno Entonces nunca debemos hacer esto Es una filosofía más llevada a la realidad A los acontecimientos A la historia real Y no se centra tanto en ideas o en teorías De cómo debería ser Se centra en el ser y no en el deber ser Antes de seguir Destaquemos una cosita más de Maquiavelo Que es muy importante Un error que todos cometemos Y que está muy difundido Se le suele atribuir a Maquiavelo una frase El fin justifica los medios Y lamentablemente en toda la obra No aparece nunca esa sentencia Sin embargo se presta un poco para confusión Porque Maquiavelo justifica cualquier medio para un fin Pero para un fin específico que es mantenerse en el gobierno Yo puedo hacer lo que sea Siendo un rey Para mantenerme en mi posición Sin embargo No quiere decir esto Que cualquier persona puede hacer lo que quiera Para un fin específico No sé si me explico Pero pensemos en este ejemplo Maquiavelo no nos va a decir Mirá yo creo que deberías revisarle el teléfono a tu pareja Para ver si te está engañando Está bien está mal revisar el teléfono Pero el fin es saber si te está engañando Entonces podés hacer lo que sea Para alcanzar ese fin Y realmente nunca nos dice esto Podríamos pensar que es una traslación De ese horizonte O de esa visión política Al resto de los aspectos de la vida Pero si no lo dice No lo dice Tampoco se lo podemos atribuir Ahora sí Veamos algunos de esos consejos Que podríamos aplicar a la película Y vamos a comenzar fuerte con una cita Así no temeré en decirte El que quiera ser bueno absolutamente Con los que no lo son No podrá menos que perecer tarde o temprano Por esto El príncipe que desee serlo con seguridad Debe aprender a no ser siempre bueno Sino hacer lo que exijan las circunstancias Y el interés de su conservación Maquiavelo nos está diciendo Que si queremos llegar y mantener el liderazgo Tenemos que aprender a ser malos Y es lo que pasa con Thomas Wayne Aparentemente es un tipo demasiado bueno Es un idealista Y se encuentra con el barro de la política Un problema típico de elecciones Quieren ensuciar su nombre Un periodista quiere hablar de los problemas psiquiátricos De su esposa En el fondo de todo esto Se encuentra una pelea de mafias Que quiere colocar en el poder a sus gobernantes En realidad no sabemos realmente Quién es el que lo mata O el que quiere ensuciar su nombre La película no lo dice a propósito No sabemos si es Salvatore Moroni El propio Falco O un ladrón cualquiera Propomos afirmar que no siguió el consejo de Maquiavelo Pretendió ser bueno con aquellos que no lo son Y terminó muerto Por otro lado Maquiavelo nos dice que el gobernante Debe tener la habilidad de la zorra y del león Debe tener la fuerza del león para expulsar al lobo Debe poder defenderse de quienes pretenden hacerle daño Pero a su vez Debe tener la astucia de la zorra Para identificar la trampa El león es fuerte Pero es malo para defenderse de la mentira En cambio la zorra es buena para evitar las confabulaciones Y mala para defenderse Y claramente Thomas Wayne no era bueno Ni para una ni para la otra cosa No fue astuto como la zorra No pudo evitar que ensuciaran su nombre Y tampoco fue fuerte como el león Y evitó que lo mataran Sin embargo Esto no es suficiente Si bien debemos tener la capacidad De ser malos También debemos construir una reputación Debemos tener una imagen pública Una máscara que oculte nuestros defectos El alcalde asesinado es claramente malo Llegó al poder por engaños Y el asesinato de Thomas Wayne Sin embargo Tiene una imagen positiva de padre de familia Por otro lado Se vale de la mentira Para lograr mejorar dicha imagen El golpe a Salvatore Moroni No fue más que un engaño Una falsa noticia Para impulsarlo en las elecciones Nuevamente lo que indicaba Maquiavelo Se debe ser malo Para mantenerse en el poder También Maquiavelo va a explicar Qué sentimiento debe despertar El líder o el gobernante Va a hablar de tres Amor Miedo Y odio Empecemos por el primero Y este no tiene sus inconvenientes Podemos evitar que quieran derrocarnos del poder Mediante los regalos Ganándonos el cariño de la gente Pero esto no superaría un cálculo de interés Nos dice Maquiavelo Si viene alguien a ofrecerles algo mejor a los súbditos Qué sé yo En lugar de tres cabras Te dan cuatro Quizás decidan cambiar de gobernante El amor no es un sentimiento tan fuerte Como lo es el miedo No importa lo que se le ofrezca a la gente Si alguien tiene temor al castigo O a perder su vida No lo aceptará Y esto lo entiende perfectamente bien Tanto Falco como Batman Es simple verlo en el villano Utiliza el miedo Las amenazas Para que no lo traicionen De todos modos Soy hombre muerto Si hablo Si no le digo Seré yo Nada más Pero si le digo su nombre Tengo familia Personas que amo También los matarán ¿Quién lo hará? Pero por su lado Batman infunde miedo Para que cuando vean la batiseñal Los villanos se persuadan De no cometer crímenes El castigo ejemplificador Y el temor a ser atrapados Son las herramientas que él usa Pero por suerte Batman no mata a nadie De todas formas Maquiavelo nos dice Que el sentimiento Que bajo ningún término Debemos despertar Es el odio Una persona Con el más profundo odio No temerá en morir Para llevar a cabo Su venganza Y es Claramente el error Que comete Falco Despertar el odio De Selena De ahí saca la fuerza Para vencer el miedo Y matarlo Y a su vez La policía corrupta Los políticos La justicia Es lo que despierta El odio en un acertijo Y lo que le lleva a actuar Y hacer lo que hace En la película Maquiavelo nos va a decir Que lo mejor sería Despertar dos sentimientos En los súbditos El amor Y el temor Simultáneamente Cosa que es Bastante difícil Es como Sentimientos un tanto Contradictorios Podríamos llegar a decir Pero que Se puede llegar a dar Yo siempre lo pensé A partir de la relación Entre padre e hijo O entre madre e hijo Está bien Hay amor en ese vínculo No podemos negarlo Pero siempre se encuentra Atravesado Por ese respeto O ese temor Al castigo Que suele darse Esta sería La relación más óptima Entre el gobernante Y el gobernado Sin embargo Si no podemos Despertar estos dos sentimientos Simultáneamente Maquiavelo nos va a decir Que es mejor ser temido Que amado Pero siempre Teniendo mucho cuidado Utilizar la crueldad Utilizar el temor Pero siempre Teniendo en cuenta De no pasarnos De la ralda Porque de esa manera Podríamos llegar A provocar odio Lo que bajo ningún Termino debe suceder Una cosa que siempre Me pareció muy curiosa De Batman Es su confianza En las instituciones No importa Que tan podrido Este todo Como la policía Es corrupta Los políticos O la justicia No sirve para nada Como el asilo De Arkham Es una puerta giratoria Y como los villanos Se escapan Todo el tiempo El siempre Va a buscar El orden social Va a llevar A los criminales A las instituciones Que correspondan Nunca va a matar A nadie Como bien sabemos Ni tampoco va a organizar Una revolución Y hacer un cambio real Seamos sinceros Si nosotros somos Empresarios Llenos de plata No vamos a querer Un cambio social real Está bien Vivimos la desigualdad Puede ser que A Batman Le hayan matado Sus padres Sin embargo Vive en una torre Alejada de todos Tiene más dinero Del que necesita Para vivir Por eso Batman No quiere un cambio Esencial No quiere que Se distribuyan las riquezas O que haya Una nueva organización social A diferencia De su contraparte El acertijo Ha vivido La desigualdad real Ha tenido Una vida vacía Y llena de rencor Es un huérfano De un orfanato Al que la sociedad Le dio la espalda Y la solución Que él plantea Es un tanto diferente No son pequeños cambios Que no sean significativos Sino él quiere Un estallido social Quiere volar A la ciudad Por los aires Quiere acabar Con el sistema Y comenzar Un estado de anarquía No es cierto Usted está mal Todo este maldito sistema Está mal La única solución Es un cambio radical Por eso quiere matar A la candidata opositora La nueva figura política Que posiblemente Repetirá Las mismas prácticas Y eso es lo único Que podemos pensar Ya que en ningún momento No hay corrupción De su parte Es más En esta escena Se ve que Bastante interesada En los pobres está Sin embargo El acertijo Pretende plantear Algo nuevo Esta es una De las tantas Contraposiciones Que encontramos Entre Batman Y su antagonista Y es algo Que me encanta De la película Vemos como Las intenciones Del villano Están bien planteadas Y hasta podemos Empatizar con él Es complejo decir Que el acertijo Es malo Yo realmente Lo caracterizaría Como un antihéroe En algún sentido Podemos afirmar Que realiza Un acto bueno Y acá Debemos preguntarnos Cual de las dos Posiciones es mejor Un estado injusto Pero con cierto orden Que permite el desarrollo Como lo que Buscaría Batman O el conflicto Constante Sin líderes fuertes Y definidos Un estado de anarquía En el siglo XV En la época En donde Maquiavelo Escribió el príncipe Italia Italia se encontraba Con una enorme cantidad De conflictos políticos Había una gran Inestabilidad Y en su obra Lo que podemos llegar A encontrar Es esta búsqueda De un líder fuerte Y poderoso Que logre poner orden Que logre terminar Con todos estos conflictos Y que instaure Un gobierno definitivo Para Maquiavelo Mientras más poder Consiga un gobernante Más difícil Será de derrocar Por eso Todos estos consejos Que nos da A lo largo De la obra Son para fortalecer La figura del líder Él va a preferir Más un gobernante Mentiroso Despiadado Violento Que el estado De desorden Que es lo que Él pretende evitar En todo momento Y esto responde A una concepción Negativa De la naturaleza Humana Para él Para él Somos muy egoístas Y estamos Constantemente Buscando poder Por eso Es necesario El gobernante Fuerte Para controlar Toda esa maldad Que está en nosotros Y en Batman Tenemos algo Bastante similar Al principio De la película Si mal no recuerdo Dice que la ciudad Se autodestruye Podemos decir Que la naturaleza De la ciudad gótica Es negativa Y lo que tiene que hacer Batman Es evitar Que se haga daño Por eso Al principio De la película Utiliza el temor Como una herramienta Para controlar Esta ciudad Pero al final De la película Batman se da cuenta De que este sentimiento Negativo Que este control Que está ejerciendo Tiene consecuencias Bastante malas Como puede ser Que inspiró Al acertijo A hacer todo lo que hizo Por lo tanto Decide cambiar Cuál va a ser El sentimiento O cuál va a ser Su función En la sociedad En lugar de ser Un líder controlador Va a pasar a ser Un líder guía Va a empezar A utilizar la esperanza En lugar de la venganza Y por eso Al final Lo vemos Con esa Bengala Guiando al pueblo En toda esa oscuridad Y en ese caos Que se ha generado Cuando se destruyen Las represas Y se inunda la ciudad Y eso fue todo Te pido que Si el video te gustó Que te suscribas al canal Actives la campana Y le pongas un me gusta Y nada Nos estamos viendo Saludos Gracias por ver el video